El Vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mauro Canario, está con nosotros. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Sabemos, bueno, ustedes tienen nuevas ofertas desde esta unidad. En la continuación, la gente que quiera especializarse. Cuéntenos un poco de qué se trata para que invite a los dominicanos y dominicanas y a todo el mundo que quiera entrar a la UAS. Bueno, fíjate, nosotros en esta gestión que encabeza la doctora Irma Polanco, estamos conformando lo que es un sistema de investigación y postgrado, porque tanto la investigación como el postgrado forman parte de un mismo cuerpo. Esa formación de postgrado conlleva a la formación doctoral. Por primera vez en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nosotros estamos ya ofertando doctorado propio de la universidad, como parte de la conformación de un sistema. Esto es muy importante porque son precisamente los doctores, los PHD, los que llevan a cabo la investigación. Y a través de la investigación es la actividad donde la universidad puede producir nuevos conocimientos. ¿Verdad? Y también la tecnología. ¿Qué doctorados están vigentes ahora mismo? En este momento comenzamos en el área de las humanísticas, ¿verdad? Pero también está previsto un doctorado en matemáticas, un doctorado en ciencias de la educación y otros que vienen que los seguiremos mencionando. Entonces, en la parte propiamente de la investigación, nosotros tenemos ya el registro nacional de doctores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como parte de esa propuesta doctoral. Y te podría decir que tenemos ya completos 296 PHD de la universidad, que son los que van a apoyar el sistema de posgrado y el sistema doctoral. En la actual convocatoria del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, nosotros presentamos 283 proyectos, que también es una cifra récord. Lo que quiere decir que el trabajo que está haciendo la universidad ya se está dejando sentir y las mismas peticiones que nos llegan de universidades del mundo, donde nos solicitan formar, estructurar proyectos conjuntos con nuestros investigadores, quiere decir que se está reconociendo y validando el esfuerzo que viene haciendo la universidad en materia de investigación y también del posgrado. Una de las deficiencias que ha tenido el país, tradicionalmente siempre se ha hablado, es el de la investigación. La investigación necesita recursos. Yo veía una queja, no recuerdo en qué país de América Latina era ahora, que hay una reducción del dinero del presupuesto para las investigaciones en el campo universitario. ¿Cómo andan ustedes en eso? O sea, los recursos que disponen, los desafíos que tienen para incrementar la investigación desde el ámbito universitario. Bueno, la inversión del país sigue siendo baja, menos de 0.7 del Producto Interno Bruto se está dedicando a la investigación y nosotros somos uno de los países que tenemos la menor inversión en investigación. En lo que respecta a la universidad, aún dentro de sus precariedades económicas, se están priorizando la investigación con las políticas investigativas, a través también de gestión de nuevos proyectos y de vínculos con instituciones financiadoras de los proyectos de investigación, tanto en el ámbito nacional como internacional, pero nosotros esperamos que el Estado dominicano cumpla con su responsabilidad, porque tú comprenderás que en un entorno global como el que vivimos, en el marco de la sociedad del conocimiento, un Estado que no invierte en educación, no puede producir conocimiento, no puede producir tecnología, y ya tú sabes que la época de los commodities ya ha disminuido, quiere decir que una nación no puede nada más obtener recursos financieros a través de la materia prima, hay que tener un valor agregado y este valor agregado nos da el conocimiento y nos da la tecnología. Doctor, para la gente que decide que opta por hacer su doctorado, en este caso en la universidad, cómo y para la gente que esté, que se ha graduado de la universidad, que esté en una provincia mirándonos, que piense en la posibilidad de hacerlo, para mucha gente siempre eso fue como un sueño, y como algo prohibitivo, generalmente los profesionales salen y de inmediato entran a trabajar, tienen familias, tienen trabajos, y como que eso se deja para cuando yo tenga tiempo. Quiero saber en materia de tiempo y en materia de costos, y digamos, y hasta qué punto esos profesionales pueden combinar sus actividades académicas con su trabajo, cómo es, cómo opera, cómo usted lo ve, sobre todo para información de la gente que nos está mirando. Sí, ciertamente, lo primero que tiene que entrar en contacto con la página de la universidad, entonces ya ahí le va a salir un link donde lo va a conectar con cada una de las facultades, y cada facultad tiene una cartera de ofertas de programas doctorales, y de programas de maestría, y de especialidades, y ahí entonces va a haber en términos específicos las exigencias, los requerimientos, y las informaciones generales, porque lo más importante es que la población esté bien documentada, de todas estas facilidades que está dando la universidad, que es producto de la experiencia, nosotros somos los que tenemos la más dilatada experiencia en materia del postgrado, en sentido general. Fíjate que... ¿Por la primera universidad? Sí. Sí, pero además de eso, en el ámbito del postgrado también somos la primera. Fueron los primeros que... Y somos los que más impactamos en cada una de las áreas de la economía del país en materia doctoral. Por eso que nosotros decimos que el país, si realmente quiere competir en el entorno internacional, tiene que ser a través de una inversión satisfactoria en el postgrado y en la investigación. Doctor, ¿cómo se decide cuál es el tipo de recursos humanos que el país necesita? Porque, bueno, aquí por ejemplo se quejan, ah, que se gradúan muchos abogados, o que se gradúan mucha gente de mercadeo, pero no tenemos plaza para todos. Entonces un país dice, bueno, nosotros queremos estos profesionales, uno ve por ejemplo el Ministerio de Educación que tiene recursos y dice, que habló en algún momento de traer gente desde el extranjero para dar matemáticas. Quiero saber si esa programación y esa agenda que se hace está en consonancia de algún modo con algún tipo de planificación de lo que el país verdaderamente requiere. Bueno, sí, claro. Entonces ahí interviene la universidad, pero también otros estamentos del Estado Dominicano. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento estratégico que te va a pautar hacia dónde se proyecta el país, por ejemplo en el 2030, cuáles son los recursos humanos que necesita, y el Estado tiene que hacer por sus diferentes instituciones vínculo con las instituciones productoras, formadoras de recursos humanos, en este caso la Universidad del Estado, que es la UAS, y otras, ¿verdad?, para definir entonces esa política. Eso se hace en el ámbito de la salud, en el ámbito agropecuario, en el ámbito del derecho, en el ámbito de la minería, en todos los sectores de la vida nacional. Bueno, pues ya lo saben, señores, entren a la página de la universidad, está haciendo su mejor esfuerzo por salir adelante en todas estas áreas, sobre todo para la formación de los que ya se graduaron, y muchos que pueden venir incluso de otras universidades, no hay ninguna objeción. Gracias al doctor Mauro Canario, quien es el vicerector de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchísima suerte, espero que mucha gente se anime, y que acude a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es nuestra universidad, la Universidad del Pueblo Dominicano. Aquí nos vamos a encontrar la próxima semana, el próximo lunes, yo deseo que ustedes pasen muy buen fin de semana, compartan el contenido. Hay gente que me dice que ve este programa los fines de semana, que lo ve cuando ya termina, ve varios de la semana, porque es 11 de la mañana. Así que a todos los que nos ven también en YouTube, muchísimas gracias y por compartir ese contenido. Hasta el lunes, aquí nos encontramos. ¡Gracias!